La organización dúo de goles ha dado a conocer la realización de un emocionante torneo de microfútbol en la Comuna 4 de Barranca Bermeja que promete atraer a equipos locales y entusiastas del deporte. El torneo está programado para comenzar el próximo 31 de agosto de 2024 y se llevará a cabo en tres canchas de Barranca Bermeja, el Bosque, Parque Tapias y el Cerro. Esto quiere incentivar el deporte aquí en Barranca Bermeja más que todo, ya que nos reúne con varias clases sociales, no distinguimos de personas, no excluimos a nadie, solamente queremos que las personas tengan un ambiente sano donde puedan compartir con otras personas. Esta convocatoria comienza a partir de este momento, ya tenemos abierto ahí más de 7 o 8 equipos conformados, queremos abarcar más para darle más oportunidad a otras personas que pronto no sepan de este torneo y quieran participar. La competición, que se espera sea un gran evento para la comunidad, está abierta a la participación de equipos de todas las categorías. Las inscripciones ya están abiertas ofreciendo a los interesados la oportunidad de formar parte de esta vibrante celebración de microfútbol. Este torneo trata de incentivar el deporte, sobre todo sabemos cómo está la situación acá en Barranca, de la violencia y queremos que los jóvenes tengan algo ocupado en la mente, ¿sí me entiendes? Entonces, este torneo hace que los jóvenes se entretengan y el deporte es lo que nos une a nosotros, entonces estamos haciendo ese torneo como un paraíso. El torneo se desarrollará en un formato competitivo con partidos que se jugarán en las canchas mencionadas, proporcionando a los jugadores y espectadores una experiencia deportiva de alta calidad. La organización dúo de goles ha destacado la importancia de este evento como plataforma para promover el deporte. El premio ganador es 1.200.000, el segundo se lleva 600.000, hay bonos de guantes, botines, y eso lo va a patrocinar el golazo. Y bonos de barbería, que es la barbería que queda al frente del Parque de la Vía, se llama Luxury Barber, entonces hay esas dos cosas. Ah, y el tercer puesto lleva 300.000. Los equipos interesados en participar deben inscribirse lo antes posible para asegurar su lugar en el torneo. Para obtener más información sobre las inscripciones, reglamentos y otros detalles del evento, los interesados pueden contactar a la organización a través del número 322-863-1960.